Buenas tardes a todos, ya no me ha dado el único no es de Enrique Bolson, pero felicitarme porque le dejó tarea también de licenciado Fernando Niquiroga porque este evento siempre me ha gustado y también desde la posada de 20 años, agradecerle a Matías Atacau, a los representantes también del municipio de Guaymas, a la representante de la juez del registro civil, a todos los compañeros, a todos los compañeros, a todos los compañeros. Al equipo de coordinadores también de las plantas y pues a todas las personas que hacen esto posible, felicito a todos, a los hombres y las mujeres que hoy toman esta decisión tan importante en su vida, a muchos amigos también que están en compañeros de Tango, de P.I., pues de que estuve también en la planta Chata, esas fueron las tres plantas que me tocó estar trabajando aquí dentro de Matías Atacau. Y como lo menciona el licenciado Enrique Bolson, pues yo me siento en casa cada vez que vengo para acá para Matías, recuerdo los años de trabajo como emperador, como representante sindical, cuando nos cuestionan algunas cosas de Matías, cuando nos entrevistan de lo que está pasando, el crecimiento de Matías, pues hay personas que a veces quieren hablar mal y yo siempre digo, conozcan Matías, vean las cosas, vean a las familias, a los hombres y a las mujeres que salen adelante con el trabajo, por la mano de obra, por la calidad de las personas que aquí trabajan, de la organización. Yo me siento muy contento de estar entre ustedes, me siento muy feliz realmente y en algo del matrimonio, yo lo único que les puedo comentar que cuando uno toma esta decisión de la pareja, de casarse, son muchas cosas, yo recuerdo cuando me estaba pasando como que estaba en otro planeta, no me sentía, me sentía muy a gusto pero me sentía un poco presionado y era una decisión importante, recuerdo que me desesperé y me tuve que ir también rápido, mucho tiempo, mucho tiempo antes me fui para esperar a mi esposa que llegara y que pues rápido pasan las cosas de trabajo, me siento ahorita, a veces no se me traba tanto alegrito, me siento un poco nervioso por las cosas que siento también, por lo del matrimonio, pero yo y mi esposa somos muy diferentes, muy, muy, demasiado diferentes, yo platicaba con ella y le decía, que bueno que somos muy diferentes porque las cosas que me hacen falta, tú las complementas, complementas, hay veces que uno se equivoca y que la mujer hace muchas cosas a favor del hombre y lo ayuda a llegar a buen entendimiento, muchos antibajos, muchos problemas, pero al fin, al fin del camino, yo creo que lo que triunfa, una es el amor y triunfa la familia, yo me siento muy feliz con la familia que tengo, con mis hijos, con mi esposa, no me arrepiento de la decisión, igual sé que ustedes, esta decisión es importante, personas que ya han estado viviendo juntos, que formalizan su matrimonio, matrimonios que se toman esta decisión tan importante, pero sí felicitarlos a todos, felicitarlos y en el rostro de sus familias que están también acompañándonos, veo la felicidad también de que se consolida un matrimonio más y a todos los amigos, a todos los compañeros, muchas felicidades de esta decisión tan importante, enhorabuena, que se la pasen muy bien y felicidades a todos, gracias.